¡Suscríbete al canal! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador con la almohada a los pies y sueña que es un gran campeón jugando al A3 Y suena que es un gran campeón jugando al A3 Y suena que es un gran campeón jugando al A3 Y mix, 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 mix Cuando lo canto soy feliz Mix, mix, mix Quiero bailar mi líquimix Mix, mix, mix Es lo mejor para mí Mix, 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 mix Había una vez Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Lleno de color Mundo de ilusión Pleno de alegría y emoción Siempre viajar Siempre cambiar Pasen a ver el circo Otro país Otra ciudad Pasen a ver el circo Es magistral Sensacional Pasen a ver el circo Somos felices Al conseguir A un niño hacer reír Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Que alegraba siempre el corazón Eran dos tipos Requetecinos Eran dos tipos medio chiflaos Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos desbarataos Si se encontraban en una esquina O se encontraban en el café Siempre se oía Con voz muy fina El saludito De don José Hola don Pepito Hola don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Vio usted a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós don Pepito Adiós don José Hola don Pepito Hola don José Pasó usted ya por casa Con su casa yo pasé Vio usted a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós don Pepito Adiós don José Feliz, feliz en tu día Amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida Y que cumplas muchos más Supercalifragilístico, espialidoso Aunque suene extravagante, raro y espantoso Si lo dices con soltura sonará armonioso Supercalifragilístico, espialidoso Súpercalifragilístico, espialidoso De chico yo me acostumbré a tartamudear Mi padre en la nariz me dio para enseñarme a hablar Más cierto día yo escuché cuando era ya mayor La frase con más letras, la palabra más atroz Supercalifragilístico, espialidoso Aunque suene extravagante, raro y espantoso Si lo dices con soltura sonará armonioso Supercalifragilístico, espialidoso Dandiridido, dandiridido Dandiridido, dandiridido ¡Dandiridido! ¡Dandiridido! ¡Dandiridido!